Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Lo imposible está a un paso de concretarse. El Mónaco ha accedido a negociar, y los clubes ya están intercambiando la documentación para hacer efectivo el fichaje. El acuerdo es total y no hay vuelta atrás. Solo falta que los abogados den el visto bueno, y tras ese paso, se procederá a la firma del futbolista. Será nuevo jugador del PSG. Tema cerrado. Segundo boom del verano en París. El PSG ha accedido a pagar los 160 millones más los 20 en variables de tasación que el Mónaco había acordado con el Real Madrid. Sin titubear, pagarán 180 millones, han volteado el acuerdo alcanzado entre blancos y monegascos. La negociación, en el momento que el padre consiguió que los monegascos aceptasen, duró una tarde. La del lunes. Rápido desenlace, porque el padre del jugador ya tenía todo acordado con el PSG. El salario estratosférico, el ruido insoportable. Los clubes europeos están indignados con el abuso de los parisinos. Van 400 millones de euros, y el siguiente será o Black, u otro portero de primer nivel si el Atleti se cierra en banda a negociar con el Mónaco. Mbappé, parisino, y del PSG. El padre quería París. Así se lo hizo saber al Madrid. El interés del Barça es ficticio. No lo quisieron nunca, pero al fondo soberano le interesa filtrar esa competencia para seguir ganando batallas al Barça. Están picados. Veremos cómo acaba. Kylian Mbappé, quería jugar en el Madrid, y ese era su sueño. Pero el dinero sirvió para convencerle de que nada mejor que jugar en la ciudad que le vio nacer. El padre ha ganado. Su salario, 18 millones de euros, es demoledor. Por otro lado, el adiós a Dybala. El PSG manejaba la opción del argentino, como número 2 de la lista. En París, creían que el Mónaco no negociaría. Y que estos, harían todo lo posible porque el jugador se fuese al Real Madrid. No han podido resistir el empuje del padre del jugador, que el lunes advirtió a los monegascos que París, o brazos caídos. Su hijo ya tenía destino. Dybala, tras el jaque mate del padre, pasó al olvido. Al final será Mbappé, y lo comunicarán a final de mes. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.